Y es cierto, ustedes han escuchado de excelencia y todo lo demás, de excelencia, todos los colegios son excelentes. Ya, excelente, excelente. En la espiritualidad ignaciana hay una palabrita que es el magis. No es ser el más más, si lo que no va por ahí, no va la lógica de la competencia y ni de la competitividad, si de ser competentes. Eso sí, prepárate para ser muy competente. ¿Listo? Incluso ahí en la propuesta de la teleguina ignaciana hay las cuatro C's, ¿no? Competente, compasivo, etc. Muy bien, eso tiene el sueño también, de llegar a hacer las cosas lo mejor que puedas. ¿Listo? Y tú aspira a ofrecer lo mejor. ¿Qué vas a ofrecer para los demás? Lo mejor de ti mismo. Así pueden los grandes hombres y las grandes mujeres. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.